El segundo día de paro, en el día de ayer estuvimos arriba del 70% de adhesión a la medida y en el día de hoy por los valores que hemos tomado y recabado durante la mañana más o menos vamos a estar en los mismos parámetros, nos falta el turno tarde obviamente. ¿Han sorprendido algunos casos de adhesión en algunos institutos donde generalmente tal vez no había tanto alto grado de adhesión? Bueno mira, yo creo que hoy también lo hablábamos, creo que me parece que hay una cuestión de que la necesidad de la queja a toda esta situación a la cual se nos ha llevado el gobierno nacional a través de su política económica nos ha un poco arrinconado, lo que es la parte de salarios, lo que es con la suba de las tarifas y bueno, la gente debe quejarse y quiere quejarse de alguna manera y por ahí en este sentido hacer una medida de fuerza sirve como para presentar la queja desde cada uno de nuestros lugares de trabajo, ¿no es cierto? También son conscientes los gremios de lo que viene sucediendo en el plano económico como para ir avanzando en la charla y la negociación. Sí, yo creo que como la palabra lo dice, la negociación es un tire y afloje de ambas partes yo creo que ambas partes, y también lo dejamos expreso, deben resignar determinadas cuestiones en este caso se resignarían puntos más, puntos menos de ambas partes y bueno, eso normalmente lo haces cuando tenés una propuesta que es el mecanismo que es la herramienta que cada una de las partes analiza y se va acercando a lo que mejor le parece a las dos partes, una negociación es eso yo creo que, por lo menos así también lo dejamos expresado los sindicatos docentes somos muy conscientes de la situación queremos, te lo enlazo con esto, queremos a los chicos en las aulas y queremos a los docentes en las aulas pero pensamos que el docente debe tener un salario digno, debe tener un salario que compense un poco el deterioro que ha sufrido sabemos también que por ahí no es culpa del gobierno provincial que es culpa del gobierno nacional que un poco le ha perdido el rumbo a la política económica nacional pero sí somos conscientes y también lo expresamos de que nosotros estamos en la provincia de Entre Ríos el gobierno provincial es el que debe dar respuesta y bueno, en eso estamos. Lo último mañana es a las 9 y ustedes no tienen media en suspenso. 9.30, no, nosotros no tenemos ninguna medida en suspenso seguramente una vez presentada la propuesta en el día de mañana llamaremos al consejo directivo provincial para evaluarlo pero vuelvo a decir, nosotros tenemos un ámbito de trabajo privado y en ese sentido hay que ser muy cauteloso en lo que también uno como dirigente proponga porque no es lo mismo, ¿no es cierto?